¡Canta Rafael Orozco! Porque no te tengo ni vida, es que estoy así Porque no te tengo ni vida, yo no soy feliz Si me ven llorando, juro que es por ti Y no te decide mi negra, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¡Ay, mi reina, ¿qué será de mí? ¡Horra! Por ser de mi pueblo, este mal, te quiero a ti Si quieres tener un corazón, yo te lo voy ¿O es que tú no quieres que yo te busque el amor? Si es y de sufrido, deja que ahora seas feliz ¿O es que tú no quieres que yo te busque el amor? Si es y de sufrido, deja que ahora seas feliz Ay, 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 ay. ¡Germán Montiere, parranda! 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 ¡Germán Montiere, parranda!